Más de un 86% de avance tienen las obras de construcción del nuevo Instituto Bicentenario José Miguel Carrera de San Antonio, obras a cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y que beneficiarán a 630 alumnos. La empresa a cargo del proyecto quiso responder a las necesidades de un colegio sustentable, por lo que se implementó iluminación natural a las salas y paneles solares. Por otra parte, el nuevo edificio contará con 18 salas, casino, un salón de música, baños con camarines, cancha, un laboratorio audiovisual, sensores de humos, entre otras cosas. Raúl Führer, Ceremi de Obras Públicas de Valparaíso, se refirió a la obra que entregará nuevos espacios y mejor tecnología que aportarán al desarrollo de la educación de 630 alumnos. Esta es una obra sumamente importante para la provincia de San Antonio y para la región. Es un nuevo liceo bicentenario que, por supuesto, viene a aportar a mejorar la educación pública con nuevos espacios, mejor tecnología, mejores ambientes para más de 630 alumnos. Esto, además, ha contribuido con una inversión de 7.500 millones de pesos a la empleabilidad que es tan necesaria en este tiempo, con más de 150 trabajadores y familias que han podido verse beneficiadas también de esto. Los trabajos consistieron en la demolición y reconstrucción en el mismo terreno del histórico liceo, que ahora se emplazará en un conjunto de edificios de hormigón armado de tres niveles que están conectados entre sí por medio de rampas y escaleras, asegurando de esta manera la accesibilidad universal y una infraestructura del más alto nivel para la educación pública. Las obras del nuevo establecimiento tienen una superficie de edificación de 3.860 metros cuadrados, con una inversión superior a los 7.500 millones de pesos y que ha generado más de 150 empleos en la comuna puerto. Trabajos que son fundamentales para la educación en la comuna y que cada día avanza en la materialización del sueño que tiene la comunidad educativa del Instituto Bicentenario José Miguel Carrera.